Con ferviente pasión Te entrego mi canción Un recuerdo tendrás Un recuerdo de mí De aquel inmenso amor No olvides corazón Lo que te quise yo No olvidaré jamás El recuerdo de ayer Será mi bendición El tiempo pasará Y nunca olvidará El recuerdo de ayer Que vivimos los dos No olvides corazón Lo que te quise yo No olvidaré jamás El recuerdo de ayer Será mi bendición El tiempo pasará Y nunca olvidarás El recuerdo de ayer Que vivimos los dos No olvidaré jamás Gracias.